Mentiría Me causó graves heridas Que curé con sabor de otras caricias Fue bastante eficaz la medicina Y si hoy vuelves de regreso de la esquina Me curé, me curé de mi congoja Me curé, me curé de tus agravios Me dejaste con un mal sabor de boca Me curaron, me curaron otros labios, otros labios Tu abandono me causó graves heridas Que curé con sabor de otras caricias Fue bastante eficaz la medicina Y si hoy vuelves de regreso de la esquina Me curé, me curé de mi congoja Me curé, me curé de tus agravios Me dejaste con un mal sabor de boca Me curaron, me curaron otros labios, otros labios Y si hoy vuelves de regreso de la esquina Me curé, me curé de tus agravios, otros labios Me curé, me curé de tus agravios, otros labios